Tómese una pastilla, no gaste internet criticando, palabra de la pastora Laura Cárdenas, esposa de Marcos Llaroides. Parece que empezó a responder en los comentarios, Villalona. Hola y saludos a todos muchachos, aquí estamos hablando primero de la esposa de Marcos Llaroides, la pastora Laura Cárdenas, quien usó su cuenta de Instagram para dirigirse a todos aquellos que la critican junto a su esposo por publicaciones en redes sociales sobre el estilo de vida que llevan, lo cual, la cual consideran que es muy ostentosa y poco edificante. Vamos a ver si tenemos por ahí las declaraciones. Después del contenido que yo subí anoche, de mi rutina de un miércoles normal, pues yo dije déjame yo grabar un videíto para que estas personas, que les molestan, lo que nosotros publicamos, pues de alguna manera reciban un consejo para que no sigan cayendo, para que nosotros no sigamos siendo de tentación, porque le estamos haciendo un mal. Lo digo por la forma que nos ataca. Nosotros respetamos mucho, yo respeto mucho la opinión de los demás, no todo el mundo tiene que estar a favor todo el tiempo, y celebrándome todo lo que yo haga. Sin embargo, les doy una recomendación para que usted no pierda su tiempo, porque yo sé que toma tiempo, usted debe estar escribiendo, visualizando lo que publicamos, también tiene que pensar lo que va a decir, quizás borra, quizás quita, le doren los dedos, le descarra el celular, quizás hasta el internet se le gasta. Mejor de... Porque yo voy a seguir subiendo ese tipo de contenido, hay muchas personas que están diciendo, ah, ¿qué por qué? ¿qué hace contenido? ¿quién qué edifica? Bueno, ahí están señores, estos pastores, no sé, ya al parecer subió una foto, no fue una imagen, y la gente le critica su estilo de vida, yo lo que le digo es a ella que no le preste atención a eso, porque la gente siempre va a hablar, dime tú, la gente siempre va a hablar, siempre va a tener una opinión, si usted le activa esa parte del comentario, porque en Instagram hay una opción que usted puede eliminar, eso de que la gente le comente, si a usted no le gustan los comentarios, porque hay gente, señores, que por joderle la vida, comentan cualquier disparate. Entonces, yo entiendo, señores, que usted no puede, estás enfocando en lo que otra gente diga, cuando viene a veces la gente vive el poder que usted, y criticando, ¿me entiendes?, no ha hecho ningún esfuerzo para vivir bien, y está ahí, y dice, ah, qué sé yo, qué, ¿me entiendes? Hay que ver cómo ellos, no sé, ellos se dedican a pastores, ¿me entiendes? Y si ellos viven bien, y se han fajado para hacer su vaina, eso está bien. O sea, no entiendo por qué hay que criticar esa parte, porque, ¿tú me entiendes?, porque cada quien decide vivir como entiendas, ¿me entiendes?, porque eso también está en la mentalidad de cada quien, señores, hay gente que tiene mucho dinero y vive incómodo, porque no tienen, ¿me entiendes? Lo primero es lo que hemos hablado ya varias veces, si usted no quiere que la gente esté opinando, no exponga su vida en las redes, siempre lo hemos dicho aquí eso, de que cuando tú aperturas tu vida, que tú pones la historia, desayuno, comida y cena, la gente sabe lo que tú desayunas y comas y cena, si tú vas a beberte una cerveza y tú pones el lugar donde tú te bebes esa cerveza, la gente sabe dónde tú tomas cerveza. Vas a Villalona. Sí, exacto. Si tú vas a una tienda, inmediatamente empiezas a poner historia, la gente sabe todo de ti. Entonces, no te quejes, si los cibernautas, a los cuales tú le vendes la vida maravillosa, ellos ofrecen su opinión. Para mí eso es una falta de inteligencia emocional de parte de las personas que publican. ¿Por qué? Porque, repito, cuando usted expone su vida, usted inmediatamente, su vida privada la hace pública, inmediatamente se pierde todo tipo de privacidad y no puedes luego venir a decirle a la gente que no opina. Eso es por otra parte, por esa parte. Por la otra parte, es un tema que se ha hablado mucho. ¿Por qué? Porque hay gente que ciertamente han utilizado la fe para lucrarse de manera personal. ¿Verdad? Pero también debemos decir que hay otros pastores que, aparte del trabajo religioso que hacen, son prósperos en los negocios, tienen su compañía, tienen su empresa, sí trabajan, y yo no le veo nada de malo a eso, que un buen dinero que usted haya conseguido en buena list, usted lo disfrute de la forma que usted entienda que debe disfrutarlo, sin usted hacerle daño a nadie. Y claro, está guardando los mandamientos que usted profesa. ¿Me explico? Porque la gente entiende en las redes que si, pero ya yo soy creyente, soy de esta religión, de esta o de aquella, y yo tengo que hacerle un monumento a la pobreza, de que yo no puedo comprarme un vehículo del año, porque ya fue inmediatamente con el dinero de la iglesia. Eso no es así. ¿Por qué? Porque la gente tiene que entender que todos tenemos múltiples funciones, y en la iglesia se supone que hay un organismo que vigila ese asunto del diéjimo. Es verdad que mucha gente se liquida con ello y lo utiliza para algunos asuntos personales, pero yo estoy completamente seguro que es la minoría. De 100 iglesias se pueden dar 10 casos. Me doy a entender que el pastor, que se le fue la luz, lo cortan la luz, para llegar ese día ahí, sí, se da, pero no todo es así. Porque cuando tú vives en orden, como viven la mayoría de pastores, que son personas ordenadas, que no se andan bebiendo su dinero en la calle, que no lo andan cuereando, ¿no? Hay que hablar así, el dinero rinde. El dinero rinde y se organizan. Entonces, si tú, aparte del pastor, tú tienes una compañía, una empresa, a mi empresa, yo que soy un descarriado, entran 100 mil, y a la tuya entran 100, y tú, en el orden que vives, los 100 mil tuyos se ven más. Porque yo, con todos los vicios que tengo del mundo, un ejemplo, no me van a rendir, no me van a dar. Entonces, yo, que no tengo el mismo resultado que tú, soy el que te critico y digo, que el pastor se compró la jipeta con lo del diéjimo. No, no necesariamente. Usted no hizo su tranza, el pastor se la hizo con su trabajo, y prosperó eso no tiene nada malo. Exacto, es lo que yo decía, que hay gente que, señores, vive teniendo dinero, vive mal, vive incómodo por la mentalidad que tienen, ¿me entiendes? Por ejemplo, no hay gente que se busque más cuarto, yo te apuesto, que un mercadero. Esa gente que venden verdura en el mercado, diario, esa gente factura, ¿me entiendes? Pero no se le ve un estilo de vida de gente que se buscan 50 y 100 mil pesos en una semana. ¿Por qué? Por los vicios. Y por el estilo de vida de que vienen, vienen, vienen de un campo, porque son gente que se conforman con cualquier cosa, y los cuartos que tienen los gastan, ¿me entiendes? No son gente que dicen, no, espérate, yo invertí en un juego de sala, un comedor, una casa bonita, en cualquier cosita. Tú decores una barra, ni cualquiera que tú eres rico, ¿me entiendes? Con cualquier cosita. Entonces, hay gente que no tiene ese tipo de mentalidad, y esta gente que se ve en una casa ostentosa, se ve incómodo, pero eso son cosas que tú lo aceptas con sencillez, pero es tal organizado. Yo tengo una anécdota de eso, señores, que la quiero compartir con ustedes. En Sosuba, yo recuerdo una vez, yo conocí a una persona que me dijo que él se ganaba 4.200 pesos diarios, un estimado, vendiendo maíz. En un carretón de esos que ustedes ven en la calle. Y yo le dije que era mentira, y eso fue un debate. ¿Y usted sabe qué? Yo, como estaba en Sosuba vacacionando y checha, yo por conocer también, me fui con él, fuimos a comprar el maíz. Se vivió el maíz y lo echó en sus cosas. Yo era el que manejaba el triciclo y él cobrando y vendiendo. Líder, efectivamente, el tipo se buscaba todo el dinero del mundo diario, todos los días, pero ¿qué pasaba? ¿Dónde estaba el fallo? En la ruta se paraba entre bancas a jugar tres palés. ¿Entendiste? Tres palés. Tres palés a jugar jumbo. Tres palés a beber jumbo, perdón. Después de que se viva el pa de cerveza, para una maquinita traga moneda. Y así por el estilo. Y una gente en esa forma, ¿cómo puede progresar? No, 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 no. ¿Cómo puede progresar, señor? Entonces, gente, la moraleja de este comentario es que hay gente que administra bien su dinero para vivir cómodo y hay otra gente que con mucho dinero lo mal administran y no se le ve en su vida cotidiana, pero es más por el tipo de mentalidad.